Y hablamos ahora del líder de Tan Biónica, de Chano, que pasó el año nuevo internado. Tuiteó, además, en una foto como para mostrar su estado de salud. ¿Es así, Pilar? Se está recuperando y en el día de ayer subió a su cuenta de Instagram una foto justamente para tranquilizar a todos sus fanáticos que estaban pendientes de su estado de salud. Instagrameó, podríamos decir. Instagrameó, podemos decir, exactamente. Y escribió, recuperando la plenitud de mi energía y salud para salir de aquí y hacer un disco que jamás pudo, hecho nadie, él quiso decir que jamás pudo hacer nadie. Gracias por los mensajitos, los quiero. Y esa foto que los tranquiliza a todos sus fanáticos porque se lo ve recuperado, se está recuperando. El músico fue internado el día viernes tras sufrir una cefalea intensa, deshidratación y excitación psicomotriz. El último parte médico asegura que con el tratamiento instituido fueron mejorando los parámetros vitales, su función renal y la hipertensión arterial están controladas. Así que de a poquito se va recuperando y seguramente estará esperando el alta médica, pero por ahora en terapia sacándose una cefalea. Dos fines de semana intensos, ¿no? Porque la anterior estaba en un barrio de emergencia con la gente y este último internado. Así es, pero bueno, ya se está recuperando entonces, ingresó en terapia intensiva, ahora está mejor, esperemos que siga evolucionando.